Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la Semana de la Ingeniería Alimentaria VUJI. Comenzamos con esta primera sesión dedicada al método KELDER. El día de hoy lo que abordaremos es qué es, qué hace y para qué se usa un sistema KELDER. Bien, aquí está el temario, como ya se los había comentado, y permítanme presentarme. Mi nombre es Susana Mendoza, directora general de VUJI Latinoamérica. Y conmigo tendrán las sesiones de sistema KELDER y sistema de extracción para la determinación de grasas. Vamos a comenzar con una breve introducción de cómo es que se descubrió el método KELDER. Bueno, pues este fue presentado por Johan KELDER en 1883 por primera vez. Y su tarea, en su momento, cuando él estuvo trabajando en una cervecera, era poder gestionar la calidad y optimizar la productividad. Entonces, a través de esta encomienda que le dieron, él descubre o desarrolla el método KELDER, el cual sigue vigente desde esos tiempos. Lo único que ha cambiado, por supuesto, son las tecnologías con las que hacemos la medición o la determinación de este método, pero el principio químico del método sigue siendo el mismo. Bueno, el método KELDER se utiliza para la determinación de proteína en la industria alimentaria es un método de normatividad oficial. Podríamos decir que, de hecho, es el método más aprobado a nivel internacional. Es un método analítico para la determinación de nitrógeno. Es un método primario y también es un método destructivo. ¿Por qué decimos destructivo? Porque la muestra se destruye. Existen otros métodos, como en tres sesiones más, ustedes pueden ver la sesión de NIR, en donde hay, a través de la tecnología NIR, se puede determinar también la proteína sin destruir la muestra. Y requiere de reactivos químicos. Bueno, aquí ya les di una pequeña introducción de qué es lo que hace el método. El método lo que hace es determinar el nitrógeno. Nosotros no medimos de manera directa la proteína, sino medimos el nitrógeno que contiene los aminoácidos que forman las proteínas. Y a través de una correlación matemática, sabiendo el contenido del nitrógeno, nosotros podemos saber cuánto de proteína tiene la muestra. Ahora, ¿qué es? Bueno, pues el sistema está formado con diferentes partes o accesorios. Tenemos la parte de la digestión. Aquí lo que ustedes ven es como una vidriería clásica, que era lo que el señor Keldal utilizaba en 1883. Entonces, la digestión, en donde nosotros digerimos nuestra muestra, si es en una vidriería clásica, se hace en una campana de extracción. Después viene el proceso de destilación y finalmente el de titulación. Este es un sistema, como les decía, clásico o vidriería clásica. Ya un sistema automatizado mucho más moderno, como lo que ustedes tienen aquí abajo, que es la oferta que les tiene Biuhi. Bueno, pues la digestión se hace propiamente en un equipo llamado digestor, acompañado de un neutralizador de gases, que capta todos los gases que se producen durante la digestión y no necesita campana de extracción. Después, la destilación y la titulación se pueden hacer a través de un solo equipo, en donde el destilador está conectado a un titulador. Así luce un sistema Keldal y en algunos laboratorios en toda Latinoamérica, bueno, pues hay clientes que todavía tienen sistemas de vidriería tradicional. Entonces, si ubican uno u el otro, cualquiera de los dos tienen el mismo objetivo, que es determinar la proteína. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que hacemos la determinación de este nitrógeno? Bueno, pues tenemos nuestra muestra. La muestra la tenemos que moler muy bien. Esta es una parte importante del procedimiento. Si es una muestra sólida, el tamaño de partícula tiene que ser no mayor a 2 milímetros, porque si la partícula es muy grande, lo que nosotros proporcionamos es incertidumbre a nuestra medición. Entonces, mientras más pequeña la partícula sea, tenemos mayor reproducibilidad, mayor repetibilidad, disminuimos la desviación estándar relativa. El tamaño de partícula tiene que ser menor a 2 milímetros en caso de que la muestra sea sólida. Molemos nuestra muestra, la colocamos en nuestro tubo, después agregamos ácido sulfúrico, después agregamos catalizador y colocamos nuestro tubo en el digestor. Ahora, la mezcla de todos estos compuestos, agregando además calor, aquí tenemos nuestros aminoácidos. Vean, en verde está el nitrógeno para que no le pierdan la vista y lo vayan siguiendo a través del proceso. Tenemos nuestros aminoácidos con el resto de las cadenas orgánicas, con nuestro ácido sulfúrico, el catalizador y calor. Y las reacciones que ocurren es primero la formación de dióxido de carbono en forma de gas, dióxido de azufre también en forma de gas, se formaba vapor de agua y el nitrógeno que estaba en los aminoácidos ha reaccionado para formar amonio. El amonio este no está en forma de gas, de hecho se queda depositado en el fondo de la solución. Entonces nuestra solución, nuestra muestra, que a lo mejor inicialmente era sólida junto con los catalizadores sólidos, todo, 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 todo reacciona, se mezcla y se forma un líquido. Y en este líquido se encuentra disuelto nuestro amonio. Ahí está. Así luce una digestión parcialmente completa. Una vez que la digestión ha terminado, la muestra se torna de color azul turquesa o verde turquesa y esto depende del catalizador que hayamos utilizado. Entonces dependiendo de si tiene dióxido de titanio o sulfato de cobre, es la coloración que vamos a tener en nuestra muestra. Pero lo importante es que ya no luzca café, que no tenga muestras sólidas, que ya no tenga partículas negras. Se tiene que ver como nosotros vemos en la imagen. Y el proceso completo dura entre 90 a 120 minutos. El tiempo depende, pues, de cuánto de muestra haya yo colocado principalmente y el tipo de tubo que yo esté utilizando. Esto es lo que ocurre durante el proceso de digestión. Paso número uno, que quede súper claro el seguimiento del nitrógeno. De nuestros aminoácidos lo convertimos a amonio. A la par, mientras vamos haciendo la digestión, pues, todos estos vapores que ya vimos que se forman, tanto el vapor de agua como el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, también se forma vapor de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, parte de él reacciona para formar el dióxido de azufre, pero parte del ácido sulfúrico no reacciona. El dióxido de azufre, simplemente se evapora. El digestor alcanza temperaturas de hasta 500 grados centígrados. Entonces, es normal que a estas temperaturas el ácido sulfúrico, bueno, pues, también se evapore. Entonces, ¿qué pasa con todos estos vapores? A la par de que va ocurriendo la digestión, estos vapores son captados por el neutralizador, en caso de que se tenga. Y este neutralizador cuenta con diferentes etapas. La primera es la de condensación, en donde el vapor de agua, al ponerse en contacto con el serpentín de este condensador, bueno, pues, tal cual como su nombre lo indica, se condensa y se condensa en pequeñas gotitas de agua. Y son atrapadas por este recipiente que nosotros vemos aquí. Después, el ácido sulfúrico, el vapor de ácido sulfúrico viaja, parte de él se queda también en el recipiente, pero la mayoría viaja a la siguiente etapa. Lo que ustedes ven en azul es una solución de hidróxido de sodio. Entonces, hidróxido de sodio, que es una base al ponerse en contacto con ácido sulfúrico, bueno, pues, ocurre una reacción de neutralización. Y nosotros neutralizamos los vapores de ácido sulfúrico en el hidróxido de sodio. El resto de los vapores, el dióxido de azufre, parte de él, una pequeña parte también se queda en el agua condensada, otra parte se queda en el hidróxido de sodio, pero algunos de ellos logran escapar de esta etapa. Y bueno, para esto tenemos una tercera etapa, que es una cama de carbón activado. En este carbón activado se queda el dióxido de azufre y también se queda el dióxido de carbono. Entonces, esto no realmente afecta el proceso de la digestión. Lo que sí mejora es que después no tengamos que trabajar en una campana de extracción. Hace un proceso muchísimo más seguro, podemos disponer de estos residuos y no se van al ambiente. No ponemos en riesgo nuestra salud como laboratoristas, no ponemos en riesgo las instalaciones en las que estemos trabajando, porque dentro de una campana de extracción, pues bueno, estos vapores son sumamente corrosivos y las instalaciones del edificio, tanto de la campana, pues se van a ver comprometidas después de un tiempo. Ya tengo mi muestra digerida. Ya mi tubo se ve sin puntitos negros, no se cristalizó la muestra, se ve toda transparente de color azul o verde. Bueno, pues damos paso entonces al proceso de destilación sin transferir la muestra, es decir, solo saco el tubo del digestor y lo coloco en el destilador. Vean, es exactamente este mismo tubo. Este es un destilador, coloco el tubo en mi destilador y vamos a dar paso al siguiente proceso. Aquí lo que hicimos fue sacar la vidrieria del digestor, del destilador, perdón, para que ustedes pudieran ver qué es lo que ocurre. Este es un equipo semi-automático, entonces la destilación se hace en ácido bórico o con ayuda de ácido bórico. Lo primero que hace el equipo es de manera automática inyectar ácido bórico con un pH de 4.65. Es muy importante que si ustedes trabajan este método con ácido bórico, su pH siempre esté ajustado, porque de esto depende la exactitud de sus resultados. El pH siempre tiene que estar ajustado. Entonces el equipo dosifica automáticamente el ácido bórico. A este botecito nosotros le llamamos solución colectora, porque aquí es donde vamos a colectar nuestro nitrógeno ya destilado. Aquí ven nuestro tubo con el amonio. Recuerden que después de la digestión los aminoácidos se convirtieron en amonio. Tengo mi solución de ácido bórico con un pH de 4.65 y lo siguiente que hace el equipo es dosificar agua. Esta dosificación de agua se hace para neutralizar el ácido sulfúrico que no reaccionó, que no formó vapor y que tampoco reaccionó con la muestra. Entonces hay un remanente de ácido sulfúrico que simplemente no reaccionó y está en su forma natural. Entonces nosotros agregamos agua para neutralizar este ácido sulfúrico y evitar una reacción violenta con la siguiente adición que vamos a hacer. Ahí tenemos nuestra adición de agua para el ácido sulfúrico y el siguiente paso es la dosificación de hidróxido de sodio. Cuando nosotros agregamos el hidróxido de sodio ocurre una reacción de alcalinización y de neutralización. Entonces aquí esta es como la parte más importante de la destilación. Bueno, ya que tenemos nuestra adición de hidróxido de sodio, aquí lo vamos a hacer. El equipo hace la adición de manera automática. Se agrega el hidróxido de sodio. Aquí tenemos la reacción que ocurre con el ácido sulfúrico. Entonces esta es la reacción de neutralización y la reacción de alcalinización junto con el proceso de destilación. Es decir, ya cuando empezamos a inyectar el vapor al tubo, lo que ocurre es que nuestro amonio reacciona para formar amoníaco. El amoníaco viaja a través del equipo, pasa por el condensador y empieza a condensar en pequeñas gotitas. Y el ácido bórico, que es como una trampa, empieza a recibir todo este amoníaco. Pueden ver en la parte de aquí abajo, cómo es que conforme fueron cayendo las gotitas, si no, miren, los vamos a regresar otra vez, se forma el amoníaco, empieza a condensar, y el pH que teníamos inicialmente de 4.65 comienza a aumentar. Con cada gotita que va cayendo, nosotros vamos aumentando el pH. Aquí pusimos un ejemplo de que puede alcanzar un pH superior a 7, pero la verdad es que el pH, qué tanto va a aumentar depende de qué tanto amoníaco esté condensando. Y qué tanto amoníaco condense, bueno, pues depende de qué tanta proteína tenía nuestra muestra. Pero si nosotros vemos en el corazón de la destilación, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, nuestro nitrógeno, que estaba como aminoácidos, después que durante la digestión lo cambiamos a amonio, y ahora en la destilación lo transformamos a amoníaco, pues es captado en esta solución de ácido bórico, y vamos a dar paso a nuestro siguiente proceso. Entonces, aquí me faltó mencionar algo, el tiempo de destilación promedio es de 150 a 240 segundos. Entonces, es un proceso muy, muy rápido, 4 minutos en promedio es lo que tarda un proceso de destilación. Ya que tengo mi ácido bórico atrapado, perdón, mi amoníaco atrapado en esta solución de ácido bórico, bueno, pues se forma un complejo borato, y voy a titular esta solución. Este complejo borato yo lo voy a titular. Lo que ustedes ven aquí es un titulador automático. La titulación se puede hacer con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Puede ser con cualquiera de estos dos ácidos, y si alguien o algunos de ustedes nunca han visto este equipo, porque ustedes están acostumbrados a trabajar con una bureta, por ejemplo, bueno, es totalmente normal. Este es solamente un método ya totalmente automatizado, que nos da mucha más certidumbre, evita la interpretación humana, y tenemos una determinación exacta del cambio de pH. Bueno, pues, esto es lo que ocurre de nuevo. Vamos a ver, vamos a hacer zoom a qué es lo que ocurre dentro de nuestro equipo, y en el corazón de la solución, esto es lo que está ocurriendo. Esta línea verde que ustedes ven aquí representa el pH inicial. Recordarán en la diapositiva anterior que les dije, si ustedes trabajan con titulación potenciómétrica o colorimétrica, pero que es con ácido bórico, el ácido siempre tiene que estar ajustado a un pH de 4.65. Y a continuación van a ver por qué es tan importante verificar que el ácido comience con ese pH. Entonces, esta línea verde representa el punto inicial y el punto final del ácido bórico. Aquí está nuestro 4.65. Después de la destilación, recordarán que para este ejemplo, al final de la destilación teníamos un pH superior a 7. Entonces, estamos aquí. Este puntito verde representa la solución después de la titulación. Y cuando yo titulo, lo que voy a hacer es ir agregando micro gotitas de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Entonces, el pH, al ir agregando este ácido, pues el pH va a ir disminuyendo. Ahí va disminuyendo, disminuyendo. Cada vez que yo voy agregando una gotita, va disminuyendo. Hasta que alcanza de nuevo el pH de 4.65. Para esto, yo ya le dije al titulador automático que identifique el pH final que yo quiero alcanzar. Le dije, mi punto final es el 4.65. Y el titulador va a identificar cuántos mililitros se dosificaron para alcanzar este pH. Así es como luce si yo sigo agregando, pero justo como les comentaba, al titulador yo le dije, identifica cuántos mililitros se utilizaron de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, es decir, de titulante, para alcanzar de nuevo este 4.65. Y me dice, bueno, pues al final tú utilizaste 6.7809 mililitros. Dense cuenta de la exactitud de los mililitros. Cuando trabajamos nosotros con un titulador automático, bueno, pues tenemos una medida mucho más pequeña que cuando trabajamos con una bureta. Bueno, entonces el titulador me dice cuántos mililitros utilicé para titular este complejo borato. Y este número, todo el trabajo que hicimos desde el punto inicial a este punto, pues tenemos aproximadamente dos horas. Después de dos horas de trabajo, todo lo que hicimos fue para poder lograr obtener este número. Y este número, ah, bueno, vamos a hacer una pausa. El ejemplo anterior era una titulación potenciómétrica automatizada. Ahora vamos a ver el ejemplo de muchos de nuestros usuarios que trabajan con un equipo más sencillo. Este destilador que ustedes ven aquí es un destilador básico. Entonces este no agrega el ácido bórico y tampoco recoge la solución después de terminar. Este es un equipo más básico como su nombre lo indica. Y normalmente aquí se coloca un matraz con ácido bórico. Después de la destilación recojo mi matraz, le agrego un indicador y voy a titular pero con una bureta. Entonces manualmente yo tengo que ir agregando gotita por gotita para verificar el punto de cambio de inflexión o vire, como ustedes quieran llamarlo, y saber cuándo alcance el 4.65. El principio teórico es el mismo. Tenemos un pH inicial de 4.65. Tenemos un pH inicial de 4.65. Tenemos después de la destilación un pH por encima de 7. Y voy a ir agregando mi ácido sulfúrico o clorhídrico pero con la bureta. Y aquí lo que les mostramos son dos escalas de colores. Este color, este indicador, perdón, que es el indicador mix para Keldal, es lo que ustedes van a encontrar comercialmente en el mercado, que es una mezcla de verde de bromocrisol y rojo de metilo. Entonces el punto de inflexión o vire está entre un rojo a otro rojo y a veces es un poquito complicado identificar exactamente en qué punto terminó la titulación. Nosotros les ofrecemos también como Biuhi un indicador llamado SHER que cambia de un color lila a un anaranjado. Entonces el vire es un poco más notable. Sin importar si utilizan uno u otro, el método colorimétrico se basa en el cambio de color. Cuando cambia de color, nosotros dejamos de agregar ácido sulfúrico o dejamos de agregar titulante. Ahí vemos, inclusive vean cómo va cambiando la solución de color. De acuerdo al indicador SHER de Biuhi. Entonces primero estaba verde, verde más clarito, después se torna azul, después se torna lila y ya, alcanza el anaranjado. Cuando tiene ese color, dejamos de agregar, nos subimos a un banquito, los que estamos un poquito bajitos, y medimos en la bureta cuántos mililitros de desplazamiento tuvimos. Y esos mililitros de desplazamiento, esos mililitros de desplazamiento que debe de ser 6.7 mililitros, es el número que voy a tomar para el siguiente paso. Entonces así luce la titulación colorimétrica. ¿Qué podemos tomar de esto? Bueno, que la titulación colorimétrica es una medida indirecta de la potenciómétrica. Realmente nosotros no estamos midiendo un cambio de color, estamos midiendo el cambio de pH, y el cambio de color nos indica cuando este cambio de pH se ha alcanzado. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de escoger entre un método colorimétrico o potenciómétrico, mi recomendación es siempre escoger el potenciómétrico porque es directo. Nosotros mismos tenemos un equipo automatizado que tiene un sensor de color. Sin embargo, a mí me gustan más las cosas directas, funciona muy bien nuestro equipo colorimétrico, pero como ya les decía, el color es una medida o el cambio de color es una medida indirecta del pH. Entonces, si tienen la oportunidad, si se les da a escoger, ustedes como jefes de laboratorio, como investigador, tienen la libertad de escoger entre colorimétrico y potenciómétrico, el potenciómétrico siempre da mejores resultados. Entonces, es mi método favorito, por cierto. Vamos a hacer un breve resumen antes de llegar a la parte del cálculo. Espero que hayan seguido sin problemas todo este proceso del nitrógeno. Lo que nosotros tenemos aquí inicialmente es nuestra muestra. Esto amarillo representa el ácido sulfúrico. Y vean estos puntitos azules. Los puntitos azules representan el nitrógeno de los aminoácidos, porque nosotros aquí tenemos son cadenas de aminoácidos y otras cadenas orgánicas. Durante el proceso de digestión, recordemos que los aminoácidos reaccionaron para formar amonio y el resto de los gases que ya vimos. La materia se descompone, formamos dióxido de carbono, dióxido de azufre, vapor de agua y nuestro nitrógeno de nuestros aminoácidos ahora se encuentran en forma de amonio. Durante la destilación, el amonio en contacto con el hidróxido de sodio reacciona para formar amoníaco. Y con ayuda del vapor, nosotros destilamos este amoníaco para depositarlo en una solución de ácido bólico. Entonces, aquí formamos un complejo borato y titulamos nosotros este complejo borato para determinar el contenido de nitrógeno o proteína. Espero que hasta aquí vaya todo claro. Es un poquito enredado, pero bueno, el propósito de mostrarles todo este camino es para que no pierdan de vista estos puntitos azules y cuál es su travesía a través de todo el método. Después tenemos, bueno, pues ahora este número que nosotros obtuvimos de la titulación, estos seis punto y tantos mililitros, los vamos a poner en esta ecuación para poder determinar el contenido de nitrógeno. Acuérdense, la primera diapositiva que fue lo que les comenté. Nosotros medimos el nitrógeno y a través de una correlación podemos saber el contenido de proteína. Lo primero que tenemos que calcular es el nitrógeno. Y en esta primera ecuación, bueno, pues aquí viene el significado de cada una de estas variables. El volumen de la muestra se refiere a los mililitros de titulante que usé para titular la muestra. Entonces, este es el número que nosotros sacamos después de las dos horas de trabajo. Los seis punto setenta y algo aquí se colocan. Este volumen de blanco se refiere a la titulación de un blanco. ¿Qué es un blanco? Un blanco es cuando en un tubo de digestión yo pongo la misma cantidad de ácido sulfúrico, la misma cantidad de catalizador, pero no pongo muestra. ¿Esto por qué? Porque, bueno, hay un aporte en el cambio de pH de los reactivos y del agua. Entonces, tengo que considerar ese aporte para después restarlo. Entonces, bueno, el blanco es titular ácido sulfúrico y catalizador sin muestra. Los voy a poner también en la digestión, también los voy a destilar y los voy a titular. Normalmente, el volumen de blanco o un buen blanco debe de tener una titulación o un volumen menor de un mililitro. Cuando tenemos por encima de un mililitro, valdría la pena revisar que nuestros reactivos realmente sean libres de nitrógeno. Algunos usuarios, por ejemplo, trabajan con papeles libres de nitrógeno, en teoría. Papel filtro para a veces pesar la muestra y ponerla en el tubo. En mi experiencia, visitando varios laboratorios, lo que me he encontrado es que algunos de estos usuarios trabajan con papel que no es libre de nitrógeno. Entonces, el blanco tiene un número muy elevado, a veces de 2 mililitros, y es porque están utilizando un papel inadecuado. Entonces, si utilizan papel para pesar su muestra, verifiquen que sea libre de nitrógeno. Entonces, pongo aquí, ¿cuántos mililitros utilicé para titular mi muestra? 6.70 y algo. ¿Cuántos para titular los blancos de este ejercicio? Que es menos de un mililitro. 0.8, 0.6 mililitros. Después tengo que colocar aquí el peso atómico del nitrógeno, y aquí ya lo tenemos, que es 14.006. La concentración del ácido, y aquí es muy importante que la concentración es mol por litro. El título o factor del titulante, que aquí varía si es ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Y el factor de valencia, aquí ya lo teníamos, ¿no? 1 si es ácido clorhídrico o 2 si es ácido sulfúrico, y todo esto dividido entre mil. Con esto yo obtengo cuál es la cantidad absoluta de nitrógeno. Y después, bueno, se tienen que hacer algunas ecuaciones más, algunos pequeños cálculos. Y al final, lo que tengo que, yo para poder obtener el contenido de proteína, es el contenido total de proteína, en porcentaje, multiplicarlo por el factor de proteína. ¿Qué es el factor de proteína? El factor de proteína es un número constante que se ha determinado en el laboratorio, y que lo pueden encontrar ustedes en tablas. Entonces, hay un factor de proteína para lácteos, un factor de proteína para productos vegetales, un factor de proteína para las carnes, y cuando no hay registro del factor de proteína del producto con el que ustedes estén trabajando, se utiliza un factor de proteína general. Entonces, estos factores de proteína ustedes los pueden encontrar en tablas y en nuestra bibliografía también. Yuhi tiene mucha bibliografía y ahí pueden encontrar los factores de proteína. Entonces, multiplico el porcentaje de nitrógeno por el porcentaje de proteína, perdón, el factor de proteína, y entonces sí, ya tengo el porcentaje de proteína. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque es lo que voy a declarar ante mis autoridades, ¿qué es lo que le voy a declarar al consumidor? Este es el número que hemos estado buscando. Y ahora les voy a mostrar un video para que ya no quede, quienes nunca lo han visto, no quede únicamente en su imaginación, y puedan visualizar cómo luce por completo un proceso que da. Entonces, lo primero es moler la muestra. Eso que ustedes ven ahí es un mixer Buhi, con apenas 2-3 segundos de contacto con la muestra. Esta queda totalmente hecha polvo, con el tamaño de partícula que les solicitamos. Ahí están las barquillas libres de nitrógeno, que yo les comentaba, para muestras muy pegajosas, o por ejemplo la carne que deja residuos, pues está genial porque ya no hay que volver a pesar. Colocamos la muestra en el tubo, después agregamos el catalizador, este es un catalizador Buhi, ya no hay que pesarlo, solo tomamos las tabletas. Agregamos el ácido sulfúrico, colocamos nuestros tubos en el digestor, después de que este ya está precalentado. Y comienza la digestión. Así se ve el neutralizador funcionando, y todos los vapores que se generan son succionados por el neutralizador. Ahí llegan los vapores a la solución de hidróxido de sodio. Termina la digestión y sacamos las muestras. Ahora viene el proceso de destilación y titulación. Esto que ustedes ven en pantalla es el equipo más automatizado que hay del mercado. Este lo hace todo. Te hace el cálculo de nitrógeno, de proteína, recoge la muestra después de haber terminado. Bueno, pues coloco mi muestra, agregamos agua, agregamos el hidróxido de sodio, que es lo que ustedes ven ahí, ese burbujeo, es la adición del hidróxido de sodio, y comienza la destilación. Una vez que termina la destilación, el equipo recoge todo el residuo. Y tiene integrado un titulador. El titulador va titulando a la par, y una vez que termina, recoge toda la muestra, y obtenemos el número final. Ojalá fuera tan rápido como lo que acabamos de ver, en apenas unos segundos, pero bueno, así luce en un sistema automatizado. ¿Para qué se usa? Bueno, pues en esta semana de la ingeniería alimentaria, pues queda claro que utilizamos un sistema Keldal para la determinación de proteína. Sin embargo, este mismo equipo y este mismo método tiene múltiples aplicaciones. Como les decía, en la industria alimentaria, pues es para la determinación de proteínas en alimentos. Algunas industrias alimentarias tienen que hacer un reporte de sus aguas residuales. Cuando ellos trabajan con agua, tienen que, ante el gobierno, entregar resultados de cuáles son sus aguas residuales. Entonces, también este método y estos equipos se utilizan para la determinación de TKN. TKN viene de sus siglas en inglés, TKN viene de sus siglas en inglés, Total Keldal Nitrogen, que es nitrógeno total Keldal. Y también podemos determinar el nitrógeno amoníacal con el mismo equipo, solo que es una técnica diferente. En la industria cosmética también se utiliza este método para determinar la proteína. Hay productos que son enriquecidos con proteína, hay cremas que dicen con proteína de tal, de cual, bueno, pues estas proteínas se miden a través de este método y también para la determinación de urea. En la industria farmacéutica se utiliza para la determinación de nitrógeno, de aminoácidos, de aminas, de proteínas y para el medio ambiente o aplicaciones ambientales en suelos y fertilizantes, este mismo método, esta misma técnica se utiliza para determinar nitrógeno y con una variación de reactivos se puede utilizar también para la determinación de nitratos y nitritos. Ahora, pensando que la mayoría de quienes nos están escuchando en este momento pues son de la ingeniería alimentaria, es importante que sepan que pueden hacer otras cosas con cada una de las partes de este sistema Keldra. Por ejemplo, con el digestor se puede hacer la digestión para su posterior análisis de metales pesados. Algunos alimentos, ya por ley, se requiere que se haga la determinación de análisis pesados para verificar que no vengan contaminados. También, como les decía, si ustedes trabajan en una fábrica que genera residuos acuosos, que genera aguas residuales, bueno, pues probablemente también les pidan un certificado con el análisis de la demanda química de oxígeno e inclusive de fenoles. Entonces, con el digestor se pueden hacer la digestión de sus aguas para la determinación de estas propiedades. La determinación se hace con otros equipos, pero la digestión se hace con el digestor. Con el destilador, bueno, pues ya en aplicaciones de alimentos se puede medir el sulfito en alimentos como lo es en camarones, en la cerveza. También se puede determinar o destilar el alcohol en bebidas alcohólicas. Se destila el alcohol y después a través de un densímetro nosotros podemos determinar el porcentaje de alcohol en las bebidas alcohólicas. También se pueden destilar los ácidos volátiles para su posterior determinación y una de las aplicaciones más importantes para nosotros como en Latinoamérica. Muchísimas de las industrias de la industria pesquera, muchas empresas de la industria pesquera utilizan el destilador para hacer la determinación de TBN, que es Total Polatic Basic Natrogen. Y es una variable importante para determinar el nivel de frescura del pescado o de los productos del mar. Entonces, estas son aplicaciones de alimentos que se pueden hacer también con el destilador. Pues ya estamos prácticamente terminando. Los invitamos a que visiten nuestra página de LinkedIn y de Facebook, pero en la de LinkedIn van a poder encontrar este póster gratuito. pueden buscar en documentos porque tenemos muchos posts y a veces no es tan fácil encontrar la documentación. Bueno, LinkedIn te da la opción de buscar documentos subidos por nosotros. Entonces, busquen los documentos y pueden descargar este póster donde viene cada uno de los parámetros importantes, cómo escoger el tamaño del tubo, prácticamente todo lo que les acabo de resumir viene en este póster. Y los invitamos a que el día de mañana participen en la capacitación del uso de la aplicación Keldal Optimizer. ¿Qué es la aplicación Keldal Optimizer? Me voy a regresar un poco para que entiendan de qué es esta aplicación. Bueno, a través de esta aplicación que vamos a platicar el día de mañana es una calculadora en la que ustedes con base en el contenido químico de la muestra es decir su muestra cuánto de proteína cuánto de grasas cuánto de carbohidratos cuánto de humedad tiene y cuánto de muestra van a poder esta aplicación les dice cuánto ácido sulfúrico cuánto catalizador deben de usar. También a través de el ácido sulfúrico y el catalizador ya que tengo este número esta aplicación hace el cálculo de cuánto hidróxido de sodio y cuánta agua tengo que utilizar en la destilación. Esto es una variable muy importante durante el proceso porque la mayoría de los problemas que se ejecutan o que nacen del método que él da durante la ejecución tienen que ver con una mala dosificación de reactivos. Es una práctica muy común en Latinoamérica que los usuarios utilizan la misma técnica para todas sus muestras hasta los laboratorios de servicio. Hay laboratorios de servicio que tienen muestras muy diversas desde una carne una soya que tiene alto contenido en proteína hasta productos muy muy bajos en proteína y tienden a utilizar la misma cantidad de ácido sulfúrico y catalizador. Eso es un error muy grave. ¿A qué nos lleva esto? Cuando no se dosifican correctamente estos reactivos tenemos problemas de cristalización tenemos problemas de carbonización la muestra queda totalmente negra pegada en el fondo del vaso tenemos pérdida de nitrógeno o de proteína porque cuando agregamos mucho catalizador el nitrógeno en lugar de convertirse de aminoácido a amonio cambia de aminoácido a amonio y después de amonio a nitrógeno elemental y se evapora. Entonces el tener una dosificación correcta de ácido sulfúrico y catalizador nos va a garantizar una mayor reproducibilidad mayor repetibilidad sin problemas de cristalización sin problemas de evaporación ni de proyección de muestra. Entonces a través del uso de esta aplicación que es una aplicación móvil gratuita de Biugi diseñada para nuestros equipos ustedes pueden calcular el ácido sulfúrico el catalizador la cantidad de muestra el hidróxido de sodio el agua y además la aplicación te da un estimado de cuánto nitrógeno tienes y cuántos mililitros de titulante vas a utilizar y te da consejos de agrega más muestra disminuye la muestra cambia tu ácido bórico te da una guía completa de cómo es que debes elaborar tu método entonces los invitamos a que no se pierdan el día de mañana esta presentación y bueno pues esto es todo lo que vamos a ver respecto a la aplicación Keldal Optimizer si quieren descargarla para que puedan ir siguiendo la sesión en vivo está disponible en Google Play y en App Store y en nuestra página de Biugi también no se pierdan el resto de nuestras sesiones vamos a tener también nuestra sesión de extracción para la determinación de grasas donde hablaremos del método Soxlet Randall Twizzleman Obut después vamos a tener nuestra sesión de NIR este es imperdible es lo último que Biugi tiene para ustedes en cuanto al análisis bromatológico no se pierdan la sesión de NIR y nuestra última sesión va a ser para la gente que se dedica a formulación y escalamiento entonces vamos a tener tres sesiones prácticas en donde en el laboratorio vamos a secar tres productos diferentes café vamos a hacer café en polvo vamos a secar también un aceite imagínense tener aceite en polvo y bueno una aplicación que a todos creo que les encanta porque es difícil inclusive hasta pensarla se puede hacer secado por aspersión de miel para tener la miel en polvo esto a través de un mini secador por aspersión Biugi para después quienes se dedican a la formulación puedan tomar estos ejemplos tener una idea de cómo se hace un secado por aspersión al nivel laboratorio y después tomar las variables del proceso para su escalamiento sin más les agradezco muchísimo su tiempo y nos escuchamos en la siguiente sesión que es el uso de la aplicación Keldal Optimizer para la generación de métodos muchísimas gracias y